Aquí está el Club Progreso que acaba de ganar en semifinales por 4 tantos contra 0 Está festejando este importante logro Ahora, en minutos, el próximo partido, la final va a ser entre Ferro Y el Club Progreso que está festejando tranquilo Acaba de ganar 4 a 0, un muy buen partido Felicitaciones Club Progreso en la final